Buenas, en este video voy a mostrarles la historia completa de los DLC Reverie y Resurrection de Castlevania Lords of Shadow. A mi este contenido extra me gusta mucho, porque en vez de intentar contar mil cosas, únicamente se centra en un único enemigo, el olvidado, un ser de poder inconmensurable que fue encerrado. Pero ahora que Gabriel asesinó a los señores de la sombra, encontró un hueco para romper sus cadenas e intentar conquistar este plano. Habiendo dicho esto, lo dejo con el video. Gracias por ver el video. Hear me, Gabriel. I need your help. I... I am afraid. It's not safe for me here. I have no one left to turn to. Gabriel, you must help me. I am afraid. ¡Gracias! 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 Follow me I know how you're feeling Alone, betrayed You get used to it, you know That isn't true But you would not have spared me that day Do you now regret it? You called me here Why? You've destroyed the Lords of Shadow But in doing so You have unleashed a greater evil And what is it you want me to do about it? A powerful demon is coming A creature that knows no pity or mercy And who is bent on destroying this world Very few know that long ago Before the Lords of Shadow came There was a fierce battle here The three founding members of your brotherhood Fought a creature called The Forgotten One This creature had been summoned by the evil Bernard family Who owned the castle at the time But things went badly wrong for them The Forgotten One escaped its bonds The Founders knew they could not destroy the Forgotten One So they waited for their opportunity during the fight And locked up the demon in a dimensional rift That they created using their combined powers This fortress was used for that prison And the Brotherhood built new areas around it To house the creature deep within As you know Years later The Founders transcended as heavenly spirits In the process creating the Lords of Shadow It was not by chance that my mother chose this particular castle Carmilla hated the other Lords But she feared what could happen if the Forgotten One should ever escape You have destroyed them And so the power that kept the Forgotten One Locked within his prison Has been weakened It's only a matter of time Before he breaks free and returns to the world I care not for the world or its problems Then you are a fool The creature will simply reduce this world to ashes And revenge for centuries of captivity Everyone will die There will be nowhere to hide We are the only ones with power enough to stop him Tell me Would you have the souls of the innocent on your conscience for eternity? Then show me what I must do Those are the remains of the original tower that the Founders built here The Forgotten One is locked up somewhere inside I need to hide I want to know I need to know You would really know Come on But it's她's изб Sixtial said It's a cheese I need to know You're the fan I need to know You're the king Casey Look Maybe A bunch of Mass No Of course To it I mean I need to know michsemper Is he ją I need to be You're"... You're.. inner ¡Suscríbete al canal! 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 y busquen Camilla. ¡Aaah! ¡Apliqued. ¡MásAT. ¡Tiene el pueblo de Camilla! En the final, el s助que Zobek era solo unafonía a la Name de Satan... Pero aún así, si sabías, habrías matado a él cuando tenías la oportunidad, Gabriel? Well done, we have Zobex blood. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Free me from this miserable existence. I beg you, free me. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué es responsible para sermos? ¿Qué es esto? ¿Un humano muy bien? ¡Ahí si eres una mamá! ¡I'm tu explorer, demon! ¡Oh, brutal Wright! ¡Nosolph sin poder aumentar mi poder! Tú eres un guerrero de la Biblia. Pero algo sobre ti es diferente. Tu espíritu es... inusual. Más mis palabras, cuando estoy terminando con ti, te llenarás por tu vida de perdida. ¿Es así? ¿Crees que podrías me derrotar ahora que parte de mi poder destruir la Ciela? Escucha mi, guerrero. Mi poder es unimitante. Voy a retirar la Ciela de tu cuerpo y devorarte tu sangre. ¡Claro de hablar! ¡Claro de ti! ¡Claro de hablar! ¡Claro de mar. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡ERVE! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡I am you, too! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad que estos DLC son bastante tristes en cuanto a historia, Gabriel, después de todo lo que hizo y todo lo que perdió, tuvo que sacrificar lo único que le quedaba, su humanidad, para frenar al olvidado y salvar al mundo. Pero viendo el lado bueno, al menos nosotros los espectadores pudimos ver al, creo yo, mejor jefe de toda la saga Lords of Shadow, y ojalá ambas juegos dedicasen tanto tiempo a llenar de mística a sus jefes para después sobrepasar las altas expectativas que crean. Te agradezco que hayas visto hasta el final, y si llegaste hasta este punto asumo que te gustó o te resultó entretenido el video, porque el contenido que subo suele ser muy largo, por eso te doy las gracias. Tengo otros videos con el formato de historia completa, si te interesa, y los tengo divididos en varias listas de reproducción por franquicia, tengo The Devil May Cry, The Batman, The Mortal Kombat, entre otros. Hice algún juego que te parezca lo suficientemente interesante como para que le dedique un video a escribirlo en los comentarios, aunque eso sí, soy totalmente irregular, por no decir un desastre, en cuanto a subir videos con una frecuencia decente. Habiendo dicho esto, seguro que ya sabes el resto, lo clásico. Si te gustó, pégale un like, una suscribida o un comentario. Buenos días, tardes o noches.